Muy buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Vamos a arrancar este programa con el tiroteo. En la pizzería de Madrid, el autor de este tiroteo entre bandas latinas ha ingresado y efectivamente lo han acertado en un centro de menores. La policía no ha recuperado el arma del tiroteo entre las bandas de la pizzería sobre este asunto. Vamos a hablarles hoy en profundidad. Y una mujer muerta a golpes y un herido muy grave en una tienda de Zaragoza. Ya uno de nuestros expertos y de nuestros invitados adelantaba nada más pisar el plató que no lo veía nada claro. La muerte violenta que además ha sido terrible, amigos, ha sido a golpes. Se ha producido en el establecimiento de Zaragoza, Mundo Cuadrado. Y detienen a cuatro marroquíes en Alicante tras obligar a una joven de tan solo 22 años a casarse con su primo por dinero, concretamente por mil euros. Se trata de los padres de la tía y del primo de la víctima a quienes se les imputa delitos de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, delito de lesiones y también de violencia doméstica. Hay un nuevo negocio en la banda de los trinitarios de machetes a drogas y a tráfico de dinero. La Brigada Provincial de Información de Madrid ha detectado un incremento del negocio de las bandas en el mercado de la falsificación de dinero y giro en el caso del desaparecido de Tenerife. Un amigo dijo que estaba en una zanca y que al parecer se cortó con un cactus. Ojo, hace días que ha desaparecido. En este caso, una de las últimas personas que vio a este desaparecido lo vio a Segura, que ofreció al joven llevarlo en coche, el cual parece ser que lo rechazó. Y procedió a iniciar una caminata de 11 horas tras perder la guagua. Ha sucedido, le recuerdo, en Tenerife. Y la espectacular detención de un autor que se ha puesto a agredir a personas con un hacha. Esto verdaderamente es tremendo. Yo no sé qué está pasando en nuestro país. El agresor mostró una actitud además muy amenazante cuando llegó la policía, los agentes de la policía. Y aseguró con un cuchillo en la mano que los iba a matar a todos. Y el nonagenario atropella a 12 personas en una terraza de Vigo cuando el hombre, en fin, pretendía aparcar. De ellas, 5 de esas 12 personas, 5 fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios y el resto fueron atendidos en el punto de atención de urgencias. El acusado del crimen de laxantes condenado a 29 años de cárcel. La sentencia declara también que se apropió de dinero de la víctima, lo que claro constituye en sí mismo un delito de estafa y además agravada. Y detenido un hombre en muro por apuñalar y robar a su hermano. Además, lo hacía de una manera tremendamente cobarde cuando más vulnerable es un ser humano cuando dormía. En este caso, la Guardia Civil ha arrestado al sospechoso, tiene 45 años. Esta noticia dice que es español, curiosamente, ya saben que tenemos, en fin, cierto conflicto con la prensa que no identifica la nacionalidad de los delincuentes. Pero cuando es español parece que sí, que se afanan en hacerlo. La detención ha tenido lugar minutos después del suceso y tenía una orden de alejamiento de su expareja. Ha rociado a su expareja con un spray cuando además llevaba a un bebé, a una criatura muy pequeña, en brazos. La víctima se encontraba en ese momento junto a su actual pareja y sus cuatro hijos de diferentes edades y sus padres. Tremendo, señoras y señores. Así arrancamos la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y como es habitual, comenzamos presentando a nuestros expertos, a nuestros invitados, parte fundamental de este programa que compartimos cada noche. No se me despisten, por favor, porque hoy no es lunes, aunque presente a nuestro superpolicía Miguel Sánchez. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Hoy es martes y ayer confesamos a los telespectadores que te habíamos cambiado por otro. Ya. Pero también es verdad que advertimos que solamente sería por esta semana. Es que Luis Magán, él ya saben que es... Ya hemos quedado en que comunicólogo, en lugar de experto en comunicación, Luis Magán ya sabe que los telespectadores identifican mucho a las personas que vienen un día muy concreto. Y nosotros tenemos nuestra bancada de los lunes y ayer nos faltó nuestro Miguel. Buenas noches, José. Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos por último asunto. Si les parece que les proponía que, aunque en principio la verdad es que no ha llegado más allá, vamos de, en fin, de la poca agresión a la extraordinaria agresión, les queremos hablar de esa persona que tenía una orden de alejamiento. Se acercó, esperó a su expareja que llevaba un bebé en los brazos, una criatura muy pequeña y la roció con un spray. fue tremendamente violento. Además, ella llevaba a sus cuatro hijos de diferentes edades y además a los padres, Miguel y Luis, estamos frente a un suceso que podría haber sido de enorme gravedad si el lugar, verdad, de si ese spray hubiera contenido un líquido inflamable o... ¿Qué capacidad de odio debe tener una persona para cometer un hecho de estas características cuando hay niños delante? Porque iban con los cuatro hijos que creo que son los cuatro con el que llevaba ella en sus brazos. O sea, tiene tres mayorcitos y uno de... Acompañada por los padres de ella, por lo visto, y también por la nueva pareja, por la pareja actual. O sea, qué odio debe de ser el que tenga una persona de estas características para cometer una barbaridad que afortunadamente no fue, no trascendió más porque gracias a Dios, pues no hubo... No hubo, no se interpuso la pareja. Exacto, entre otras cosas porque la nueva pareja se interpuso y lo paró. Yo de este caso en concreto y viendo solamente, digamos, un poco los contenidos de titulares, me parece resaltar varias cosas. Una, que la madre, que hablan de que tiene los cuatro hijos de distintos padres, me parece una valida. ¿De distintos padres o de distintas? Yo he leído de distintas edades. No, yo he leído de distintas edades y de distintos padres. Son distintas parejas. Bueno, en cualquier caso, no pesa esta información en la noticia. Yo lo he leído en la noticia en varios medios y viene reflejado eso. Que por una parte, el valor de la mujer, si es así, primero para llevarlos adelante. Que podría haber optado por el aborto y los ha traído al mundo a pesar de las dificultades estas. Me parece fantástico. Eso por una parte. Segundo, que todos tenemos el derecho y la libertad de tomar las decisiones y tener las relaciones que queramos. Y que lo que tienen que hacer, fundamentalmente los hombres, que se sienten capítulos disminuidos cuando se rompe una relación de estas, es asumir un nuevo tiempo, una nueva relación y olvidarse de ella. Es que hay personas, desde luego, que no entienden el no. Miren, el incidente que les estamos contando tuvo lugar el pasado 23 de junio, sobre las 20.45, en la calle José María de Haro, de Valencia. Allí han concretado las mismas fuentes que la víctima se encontraba en ese momento junto a su actual pareja. Esta chavalería de cuatro y, insisto, entre los menores había un bebé de nueve meses que llevaba en brazos en un momento determinado. El arrestado apareció de motocicleta y dio varias batidas por la zona. Posteriormente se bajó de la moto y se dirigió con spray hacia la chica, quien sostenía, insisto, el bebé entre los brazos en Miguel Sánchez como policía. Esto es frecuente. Mira, yo lo que tengo que decir es que es mucho más efectiva la pareja para proteger que no la medida de alejamiento. Sí, porque la siguiente pregunta era para qué sirve la ley de alejamiento. No, no, sí, sabía por dónde ibas a venir. Va por Dios. Entonces, como sabía por dónde ibas a venir, te digo que efectivamente, si hay alguien de su pareja, en este caso, que está junto a ella, pues puede protegerla. Porque las medidas de alejamiento realmente... Para poco sirven. Para poco sirven. Para poco sirven. Porque no hay, ya hemos dicho cantidad de veces, no hay números policías suficientes para cada orden de alejamiento estar al lado. Entonces, una persona tiene una orden de alejamiento a 500 metros, la incumple, sí, se le puede detener cuando la incumpla. Pero no hay nadie que lo impida físicamente que se junte con la pareja de la que tiene la orden de alejamiento. En este caso, gracias a su pareja, que impidió físicamente que la rociara con este líquido, porque no lo intentara. Claro, yo no sé si vosotros tenéis este dato. Es una noticia que, por lo menos, yo no he visto qué tipo de spray era, qué riesgo se podría haber asumido efectivamente si la pareja no se interpone entre la muchacha con ese bebé pequeño en brazos y su agresor, que de pronto, además, Luis se baja de una motocicleta y como de pronto para verlo, ¿no? Sí, sí. No hay una... La información no detalla exactamente qué tipo... ¿Verdad? Pero hay un detalle, Luis. ¿Qué es? Que él, después de ser puesto a disposición judicial, le pone en libertad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues posiblemente que el líquido no fuera inflamable, no tuviera peligro hacia eso, porque si no, un atentado de este tipo le hubieran ingresado a presión. ¿Le hubieran ingresado a presión? Yo pienso que sí. Es posible que, bueno, todo indica que a lo mejor el líquido no era tan peligroso. Pero ni siquiera por haber roto la orden de alejamiento puede traer presión. Ah, claro, qué interesante. Cada vez. Es decir, tú rompes la orden de alejamiento. No haces nada. Rompes una orden de alejamiento. Con intenciones perversas. Hombre, en este caso podría haberla ingresado en prisiones. Por eso te digo. Pero está en libertad. Cuando rompen una orden de alejamiento, generalmente, tiene que hacerlo reiteradamente para que un juez, y que coincida en Madrid, tener en cuenta que hay una serie de múltiples juzgados. Cada uno va a uno y, bueno, de violencia al género hay menos, pero también hay cantidad de ellos. Quiero decir que a un juez le tienes que hartar mucho para que vaya un día alguien que rompa una orden de alejamiento. Y te meta a prisión. Yo recuerdo una madre con un hijo en Getafe. Sí. Y, vamos, era cada noche. Lógicamente, la madre, por humanidad, no dejaba dormir al hijo fuera. Y cada vez que luego se ponía un poco violento nos llamaba. Y venga, a disposición judicial, a disposición judicial. Y estuvimos meses. Del hijo. El hijo hacia la madre. La verdad es que les confieso que me quedo perpleja. O sea, que rompen una orden de alejamiento y no pasa nada, entonces, ¿para qué ordenan un alejamiento? Es que yo no lo entiendo. Hay que tener en cuenta otra cosa, que en muchas ocasiones rompen la orden de alejamiento, pero en la propia mujer. ¿Porque da permiso para hacer caso? Para dar permiso, porque se acerca. Ya conté un caso que si queremos vigilar un poco a las parejas, hay algunas veces que duermen en el mismo hotel y luego la mujer dice, oye, que este señor ha roto la orden de alejamiento y va detenido él. No la mujer. A la mujer, como mucho, la tiran de las orejas. Pero es una de las cosas que tenían que mirar también. Bueno, pues sepan ustedes que detrás de las noticias hay realidades como la que subraya Miguel Sánchez. ¿Para qué sirve una ley de alejamiento si se la pasan por el forro y el juez se la vuelve a pasar por el mismo forro? Pues no lo entiendo. La verdad, una mujer muerta a golpes y un herido grave ha sucedido en Zaragoza. Además, les comentaba que era precisamente Miguel Sánchez, nada más pisar el plato de Distrito Televisión, que decía, a mí esto me parece muy raro. Vamos a analizar esta noticia con Fernando Sancho. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Hola, Fernando. ¿Qué ha pasado con este caso? Que además ahora analizará después nuestro superpoliciar, nuestro Miguel Sánchez, que dice que le extraña enormemente este caso. Cuéntanos cómo lo analizas tú. Bueno, las hipótesis están abiertas. Había, las cámaras captaron a dos individuos que salieron del establecimiento de cuadros. Propiedad o que regentaban el matrimonio, ¿verdad? La mujer muerta de 48 años. Creo que tenemos problemas con Skype, vaya por eso. Y lo asocia más a posibles deudas del marido o alguna situación de, bueno, pues de... Que generó la violencia de esos asaltantes de la que peor parada salió la mujer. Además de extrema violencia, porque no fue un disparo o una situación de ese tipo, sino que fue a golpes y con arma blanca, ¿no? Se está pendiente de los resultados definitivos de la autopsia para descartar, en fin, algunas de las hipótesis que se están barajando. Parece ser que la primera, ya decimos, que se descartó fue que fuera una... En fin, un acto o una situación de... Una muerte por violencia de género. Y todo indica que fueron esos dos individuos que fueron grabados en un coche. Y después encontraron el coche, bueno, en la A68. Uno de ellos, parece ser que se ha identificado que estaba con una orden de detención. Y, bueno, ¿qué ha podido ser? Pues es que ni siquiera los investigadores lo tienen claro todavía, ¿no? Deben estar... Yo creo que la línea de investigación que haga referencia a algún tipo de... Bien, ajuste de cuentas o bien intentar saldar algún tipo de deuda, que, bueno, que a lo mejor está vinculado y relacionado, puede ser de momento la línea de investigación que tenga más peso en este momento, ¿no? Pues con esta información tenemos para seguir tirando del hilo. Muchísimas gracias, querido Fernando Sancho, por estar en este, tu programa, en la huella del crimen. A vosotros, María José, un saludo y un abrazo para todos. Gracias, un saludo. Este suceso tuvo lugar en Egea de los Caballeros. Como les decía, en Zaragoza fue tremendamente violento. Además, tuvo lugar en un negocio de cuadros. Los Caballeros, concretamente el negocio, tiene por nombre Mundo Cuadro. ¿Qué es lo que no te encajaba, Miguel Sánchez? Mira, vamos a ver. Yo tampoco quiero aventurar una hipótesis. No, no, pero es muy interesante. Pero vamos a ver. Robo, puede ser un robo, ¿no? Vale. O un ajuste de cuentas. Esos podrían ser los dos móviles. Pero las circunstancias. Golpes al marido. Puñaladas a la mujer. El marido ya está en planta. Yo no quiero decir nada, pero vamos, yo como investigador, lo primero que tendría que hacer es interrogar al marido. Sin duda. Este tiene mucho que decir. Yo no quiero tampoco insinuar que algo raro puede haber ahí, pero da la sensación que es muy raro que a la mujer la apuñalen y luego al marido le golpeen. Bueno, pero porque van dos individuos. Es decir, puede ser, Miguel, que los dos individuos que asaltan, uno vaya con una navaja y el otro con un martillo. Matan a la mujer. Sí. Pero al marido no la ha matado de milagro, ¿eh? Y dejan herido. No, el marido no tiene lesiones tan graves que ya está en planta. Bueno, pero está en planta, pero tiene una, ¿cómo se llama? Una crisis de esas cranoencefálica, una cranoencefálica que en principio la habían llevado con una situación complicada. Sí, pero mira, yo como policía judicial, 20 o 25 años en los últimos de mi carrera, mi misión o mi función era sospechar. Sospechar. Sí, sí, sin duda. Eso te necesito, claro. Mi trabajo era sospechar. ¿En qué trabajas? Sospechando. Sí, sí, sí. Entonces, empezaría por sospechar de algo, de algo, algo no me cuadra. Hombre, es muy raro, porque puede ser un gran guión de serie de Netflix, asesinar a tu mujer interpuestamente. No, hombre, pero que no quiero decir eso porque a lo mejor el pobre hombre encima tiene una pariza y le estamos aquí a eso, pero yo me plantearía esa hipótesis de momento. Este asalto a un establecimiento de cuadros y de marcos pinta muy mal, la verdad, pinta bastante mal. Entonces, quiero decir que las dos personas que en principio habían salido corriendo y que supuestamente les habían parado en un control de la A68 no tenían nada que ver. No tenían nada que ver, aunque... Uno de ellos, afortunadamente la policía la ha detenido porque estaba fugado. Estaba fugado y tenía una orden de detención, pero no tiene nada que ver con el caso. Pero ha sido fortuito, ¿no? ¿Eh? Que ha sido fortuita esa detención. La detención porque, bueno, empezaron a poner controles en las autovías y en las autopistas para ver si conseguían parar. Y le cazaron. Y cazaron a este individuo que afortunadamente le han cazado porque tenía que estar en la cárcel. En cualquier caso es demasiado pronto y yo creo que va a ser determinante lo que dice Miguel en la declaración del marido. Es decir, yo creo que es demasiado violento para un robo en un establecimiento tan... Sí, eso también. Es que no es un establecimiento que tenga mucho dinero. Un establecimiento de cuadros y de marcos no se supone que pueda tener mucho dinero. Lo que sí puede ser es que tengan una deuda de otro tipo, el marido, que tenía la misma parecida que la mujer y le hayan ocasionado. Claro, no estamos hablando de una pinacoteca. Sino de cuadros, de marcos, de passepartoutes, de cristales. Es decir, no, aparentemente, porque claro, alguien podría interpretar que se podría haber tenido lugar un robo de piezas de arma. El robo yo lo descartaría casi. Bueno, es una hipótesis, pero yo casi el robo lo descartaría. Pero con toda la información que tienen tus colegas, la policía en estos momentos, porque ha sido grabado, digamos, un poco la salida de ellos y el coche donde sale, yo creo que en poco tiempo les van a detener. Yo creo que es territorio de la Guardia Civil, me parece que en este caso es Guardia Civil, pero tienes la posibilidad de hacer una inspección ocular en el lugar. A ver si han dejado allí restos de ADN o de sangre o de huellas. Y luego, evidentemente, las cámaras. La grabación. Y además debe ser un pueblo. Sí, 20.000 habitantes. Es un pueblo, yo creo que van a detener rápidamente a los autores materiales de este crimen. Lo que pasa que yo puedo sospechar, o a lo mejor me equivoco, que luego hay algo detrás. Porque no parece un robo normal. Un atraco que entras en una tienda y en una tienda además que es de cuadros, que no creo que haya mucho dinero. El marido parece ser que no tenía tampoco alguna, no tenía buena reputación, ¿no? Según decían, tenía deudas o tenía ciertos enemigos. Podría ir por ahí. Y si efectivamente tenía el marido deudas y enemigos, pues a lo mejor se han ensañado con la mujer. Pero bueno, a él también le han dejado un recadito. Es demasiado pronto para saber exactamente, pero bueno, tiene muy buena pinta para resolverse. Es decir, existe, porque si los hubieran matado a los dos probablemente hubiera sido más complicado. Afortunadamente él vive y desafortunadamente ella ha sido asesinada. 40 años tenía la víctima. Sí, pero probablemente cuando hablen con él o cuando le interroga la policía sacará muchas conclusiones. Incluso desde el punto de vista del que sugiere Miguel, que es desde la sospecha de que pueda ser una intermediación para que... Yo es que lo primero que haría, lógicamente, aparte de la especie de locula, sería la interrogación. Claro. El interrogatorio al marido, ¿no? Y luego sacar las imágenes de los asesinos, vamos, de los... Exactamente, de la gente que ha atracado, de los atacadores y tal y de asesinos. Y intentaron localizar los datos. Yo creo que imágenes dentro del establecimiento creo que no había. Que es la salida. La salida, ¿no? La salida. La salida, pero el coche también lo tienen grabado. Tienen grabado el coche y se puede ver la matrícula. Pues yo creo que te nota, darás mucho en detenerlos, ¿eh? Ojalá. Ojalá sea así. Pero, qué bueno, no lo sé. ¿Por qué no sabemos nada en el caso de que...? Claramente, cuando hay casos de estos, lo que hacemos es especular, porque cuando se decreta el secreto sumario, los únicos que conocen los hechos, de momento, son el instructor que hace el atestado. Claro. Y el juez que lo recibe. Pero algo tendremos que hacer nosotros con el programa, ¿no? Al menos darle unas vueltas. Y sospechar. Y sospechar. Me ha encantado. ¿Usted a qué se dedica? Yo me dedico a sospechar. Que no es ser sospechoso. Realmente es así. Decía que, hasta donde yo sé, si en principio se pensaba efectivamente que había sido un robo con resultado de muerte y otra persona en el hospital, insisto que ya ha sido dado de alta el hombre de 50 años, pero en ningún lugar se diste el botín de la cuantía, perdón, del botín en caso de haber robado. De que hubiera sido robo. Eso no se sabe. Yo no he visto ninguna cifra. No. Nada. No, no, no. No se sabe nada. Pues, hombre. Tinto y en botella, a ver si va a ser vino tinto. O blanco y leche, lo mismo va a ser leche. El autor del tiroteo de las bandas latinas en la pizzería de Madrid ha ingresado, sí, en un centro de menores. Continuamos con una violencia, yo creo que desconocida, de los menores. Enseguida vamos a abundar en esta noticia. Pero, en principio, pues la verdad es que quiero una rueda de opiniones sobre qué pasa con los menores en nuestro país. Bueno, ahí se juntaron todos los angelitos de la guardia. A ver. Porque entró un tipo en el Paseo de las Delicias de Madrid, que quiero recordar a todos nuestros oyentes, aquellos que no conocen Madrid, que es una zona, es una avenida muy grande y una zona muy popular en donde hay mucha gente. Entran en una pizzería, en Domino's Pizza, y un tipo, un chaval menor de edad, como bien dices tú, empieza a disparar a cuatro supuestos clientes que eran integrantes de la banda contraria, de los trinitarios. Y empieza a dispararles a tres, porque uno de ellos está en el baño. Sí, que eran clientes. Claro, estaban comiéndose su pizza en el lugar de los hechos. A las once y media de la noche, en un sitio tan popular, en una, no sé si fue el viernes, me parece que fue. Creo que fue el viernes. Este viernes, que era en Madrid, quiero recordar que en Madrid, este fin de semana ha sido el orgullo gay que ha habido multitud, toneladas de gente que ha venido de todas partes. O sea, que ha sido un auténtico milagro que solamente haya un herido, un herido que está tiroteado en la cadera, que este muchacho haya sido detenido inmediatamente, y que por lo visto pertenecía al DDP, que son los Dominicans Don't Play, que son la banda contraria a los trinitarios. Son dominicanos. Dominicanos colombianos, ¿no? Sí, pero no, dominicanos son, pero admiten otras nacionalidades. En este caso yo creo que me parece que era peruano, posiblemente. Sí, posiblemente la admitirían en los Dominicans Don't Play, que son el chico este que ha disparado a los otros, los otros eran trinitarios. ¿Trinitarios dónde son? ¿Originalmente qué son? También dominicanos. ¿Ah, dominicanos son? Ah, ¿son los dos de República Dominicana? Sí, son dominicanos. Caramba. Trinitarios me parece que nacen en Nueva York, en las cárceles, para defenderse entre ellos, pero vamos, que más o menos son originarios de República Dominicana, pero admiten colombianos, incluso ecuatorianos, lo que pasa es que tienen que hacer una hazaña para ser admitidos. ¿Fue esta? Como esta, para ser admitidos. Lo que sí que no... has dicho que la ha detenido la policía. No, se ha entregado a la policía. Se ha entregado en la comisaría latina, la ha llevado el padre de las orejas, ha dicho, oye, que este es el que ha disparado porque se ven las imágenes perfectamente. Ah, y lo ha visto el padre y el padre lo ha llevado... El padre le habrá dicho, venga, o se lo habrá contado porque lo que pasa es que a ver quién... Un chaval de jovencísimo. Sí, sí, porque es menor de edad. ¿Qué años tiene este menor? ¿Lo sabéis? Bueno, es menor de edad. Es menor de edad. Pero alguien mayor de edad le tiene que haber llevado en el coche, porque fue en un coche. Ahí hay un cooperador necesario, claramente, que es mayor de edad. Claro, o no, o encima... Bueno, pues el que le lleve a otro conducía, ¿no? Como el chiste, conducía sin carné, era menor de edad y el coche era robado y además iban drogados. ¿Qué puede caerle a un muchacho de estas características? Como máximo, como máximo, seis años de ingreso en un centro, pero de menores. De menores, claro. De menores. Aunque cumpla luego la mayoría de edad, ¿no lo has pasado a la cárcel? No, 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 imposible. Ah, ¿no? ¿Sigue todo el tiempo? Ah, vale, vale, vale. Lo que quería comentarles con la broma del coche robado y que a lo mejor el chaval quien conducía y llevaba a este menor... Vaya ustedes a saber si el tipo también es menor, ¿no? Sí, sí. Pero, sobre todo, la idea que quería trasladarles es que imaginen la secuencia abundando en el comentario que ha hecho Luis Magán. De pronto, Madrid, una arteria importantísima, una hora de todo el mundo en la calle, se baja del coche, ojo, ojo, con la cara oculta, con la cara tapada, que entiendo yo, que tú estás tranquilamente cenando en una pizzería y encuentras a un tipo así. Ponemos punto final con Polonia Castellanos después de haber analizado en profundidad este caso. Polonia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. No nos resta más que conocer tu opinión sobre este nuevo caso en el que yo he querido observar para nuestros telespectadores invitados que, nuevamente, se trata de un menor. Exacto. Lo peligroso también es que en España, que era un sitio donde no se estaba viendo este tipo de cosas, de tiroteos, de bandas rivales, de bandas latinas, vamos a empezar a verlo, efectivamente, porque ya estamos en una situación más parecida a Venezuela o a Cuba que a lo que veíamos que, o lo que era antes España, ¿no? Entonces, cosas como esta, de tiroteos entre bandas rivales que hasta ahora eran impensables, pues va a empezar a ver, efectivamente. Y, como tú bien dices, con la ley penal del menor, aún siendo declarado culpable, la máxima pena son seis años de internamiento. O sea que seis años de internamiento y este chico, que lo que estaba tratando era de matar a gente, matar a otros miembros de otras bandas rivales para hacer méritos, para ascender en su banda. Simplemente, por eso, quiero decir, hemos rebajado muchísimo el valor de la vida humana y este chico, pues dentro de seis años, en el peor de los casos, pues saldrá a la calle. Suponemos que será de la misma banda, porque además la pertenencia a las bandas se sigue, aún estando en la cárcel. De hecho, en las cárceles siguen estando las bandas. Y si este chico, pues no delata miembros de las bandas y demás, incluso saldrá laudeado, más laureado en su banda y seguirá con su historial criminal dentro de seis años. Y dentro de seis años, si las cosas siguen así, como bien estás advirtiendo Polonia, pues dentro de seis años lo normal será que una vaya con la familia un domingo en cualquier ciudad española a cenar y ponga a los niños a un lado, porque lo normal será que haya tiroteos. Ya sé que les parece ciencia ficción, pero yo creo que no lo es. No, no, ya no lo es. Cosas que veíamos de ajustes de cuentas, de narcotráfico, de bandas rivales, de tiroteos, antes no se veían, pero vamos a tener que acostumbrarnos a empezar a verlo. Porque es que además España, insisto, España cada vez se parece más a lo que puede pasar en Venezuela, a lo que puede pasar en Cuba. Los lazos del narcotráfico se están estableciendo en España. El otro día comentábamos que España es un lugar donde se asientan criminales del narcotráfico. Entonces, aunque una persona no pueda decir, bueno, es que yo no pertenezco a ninguna de estas bandas, yo no me meto en jaleos, no tengo nada que ver con el narcotráfico. Pero es que el tema de las balas perdidas es un tema muy importante y en el que mueren muchísimas personas. Entonces, cuidado, que como tú bien dices, sin tener nada que ver con estas bandas, sin tener nada que ver con el narcotráfico, una persona normal, pues se ve al medio de una relleta de este tipo y pues efectivamente le maten. Porque además, para estas bandas lo que vemos es que el precio de la vida humana es que no cuesta absolutamente nada. No vale absolutamente nada. La verdad es que no se puede explicar mejor. Muchísimas gracias, Polonia Castellanos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Interesante reflexión. Yo, Polonia, hacerle dos matices. Uno, que en Cuba no pasan esas cosas. En Cuba es una dictadura en donde la violencia no existe. No existe nada. O sea, no existe, no hay alimento, no hay medicina, no hay tal, pero tampoco hay violencia a estas características. No hace falta irse tan lejos. Verdaderamente Venezuela sí es un ejemplo, pero no hace falta irse tan lejos. En las calles de Estocolmo pasa esto desde hace unos años todos los días. Y el índice de asesinatos ha aumentado considerablemente a consecuencia de este tipo de bandas. Hacemos un alto en el camino. Regresamos enseguida con muchos más casos, con muchos más asuntos. Y veo, además que Miguel Sánchez quiere meter cuchara también en este asunto. Lo harás, querido mío, a la vuelta de este breve paréntesis para la publicidad. Permítanme que les dé un buen consejo sobre su colesterol. Hay que tener muchísimo cuidado. Miren, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. En realidad hay ciertos factores que es verdad que aumentan el riesgo de padecerlas. Y algunos pues no son modificables, como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros casos sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio. Que incorpora Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecolforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 914460046 o en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen, Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Regresamos con Luis Magán y con Miguel Sánchez. Antes de abordar el siguiente suceso, les vamos a contar con el siguiente caso una historia de la detención de cuatro marroquíes que al parecer han obligado a casarse a una muchacha con su primo y además, en fin, por un precio cerrado, concretamente mil euros. Pero si estaban en nuestra sintonía antes de ir a publicidad, recordarán que Miguel Sánchez quería hacer algún comentario sobre, en fin, esta noticia de un muchacho menor que ha ingresado ya en un centro de menores y que en Madrid, en la Avenida de las Delicias, entró bajo de un coche a cara tapada con una pistola y, bueno, pues sí, intentó matar a... por la espalda, ¿no? Que el padre que lleva al hijo a comisaría tendría que dar razón de la pistola, ¿qué hicieron con la pistola? Haberle preguntado... Pero es que no se encuentra. Este dato lo hemos dado al inicio del programa. ¿Han salido las imágenes? ¿Qué imágenes? No, hombre, las imágenes de cuando entra en la... No. Sí, hombre, las tenéis que tener. Ah, las de él, las de él entrando en la... Claro. Ah, no, yo no las he visto. ¿No las habéis visto? No, no las he visto. Entra y dispara, es bastante malo porque solamente llega uno, el otro se escapa corriendo, el otro se protege... Es normal que es bastante malo, ¿eh? El otro se protege con una... Mal tirador y de la persona. ...con una bandeja y luego sale corriendo. Sí, sí, sí. Pero yo pensé que las teníais. Pues no, me están diciendo que las están buscando. Vamos con este otro asunto detenido, cuatro marroquíes, por concertar una boda. Ha sucedido en España, quiero decir, que esto a lo mejor entienden que es un poco de película, ¿no? Concertado o han obligado, en este caso, aquí una muchacha, una mujer de 22 años, contraiga matrimonio con su primo y además han puesto un valor de mil euros que naturalmente se quedaban los marroquíes. ¿Cómo iba esto? Bueno, la verdad es que es una muestra más de cómo las costumbres de estos ciudadanos están un poco alejadas de las nuestras, qué quiere decir. Y toda esta gente, o mucha parte de esta gente, estos que han detenido a los padres, a la tía y al futuro o al posible marido, son aquellos que votan a Mélenchon en Francia, no olvidemos. Y gracias a ellos hemos tenido el resultado que han tenido este fin de semana en Francia. Y luego tendremos el resultado que tendremos gracias a las elecciones en Francia y en toda Europa, porque eso también es un suceso, un verdadero suceso. Probablemente. En cualquier caso, probablemente allí en Marruecos y en países árabes, se dan permanentemente casos de estas características. El primo que se quiere casar con la prima tiene 12, 18 años más que ella, o sea, él tenía 40 y la chica 22. Los padres que la están permanentemente agrediendo psicológicamente, incluso físicamente, para que acepte el matrimonio de este primo suyo, en Conchave o con su tía, intentan convencerla. Pero en cualquier caso, están en nuestra sociedad, están en nuestra cultura. Y están en un país en que se protege a las mujeres y a los hombres y a la libre determinación de cada uno de ellos. Me parece muy bien que los hayan detenido y además el precio ridículo, mil euros, vamos, ridículo, aunque fuesen 100 euros, aunque fuesen 100 mil euros, da exactamente igual. Me humillado. Aquí la legislación está cometiendo un delito de trata de seres humanos. Exacto. Está penalizado en el artículo 177 del Código Penal y puede llevar 5 a 8 años de prisión. Pero es terrible, perdonadme, es terrible esta noticia porque en definitiva, ella, la mujer, la víctima, va a terminar, o sea, todo su entorno es el que la ha agredido. Es decir, sus padres, la tía y el primo. Y el primo con el que se va a casar. Más solita la pobrecita. La víctima de 22 años se encontraba en situación de vulnerabilidad y había sufrido durante años malos tratos físicos y psíquicos por parte de los padres. Les recordamos que en esta noticia hablamos de matrimonio forzado pero hablamos de delito de lesiones y también hablamos de violencia doméstica. La verdad es que menuda vida para esta muchacha de tan solo 22 años. La investigación policial ha tenido lugar tras una denuncia en la que se daba cuenta de que unos presuntos malos tratos en el ámbito familiar por parte de unos padres hacía a su hija. Y en su denuncia la joven relata a los agentes que desde niña había tenido problemas con sus padres llegando incluso a agredirla si hacía algo malo o cuando consideraban que se había portado mal tampoco la dejaban relacionarse con gente ni podía hablar con nadie y lo único que quería era que cumpliese con sus obligaciones y se quedase en casa. ¡Qué panda de salvajes! ¡Qué panda de bestias! Es otra cultura. Por muy cultura que sea suya. Vaya basura. La ventaja que tienen cuando emigran a países occidentales es que muchas de ellas y muchos de ellos se les abren los ojos y encuentran realmente la auténtica libertad. Sí, pero aquí en este caso que ella se escapa el día antes de la boda. Se escapa. Dice que aquí basta. Pero me extraña que estos cinco a ocho años que castiga el código penal trata de seres humanos tanto al padre y a la madre y al tío y al primo tía y luego el primo con el que se iban a casar. ¿Vosotros pensáis que van a condenarlos a esta cantidad de años? No. Yo creo que no. Descartado. Para. Descartado. ¿Por qué? Porque luego al principio acusatorio a ella la van a convencer de que no, que es su costumbre y ella luego no va a acusar. Pero la pesadilla en la que ha vivido puede repetirse permanentemente porque a ver la pobrecita con 22 años ¿dónde va a ir? Salvo que alguna institución pública que hay, por ejemplo, hay casos, este es un caso un poco especial pero hay casos muchísimo más duros, hay instituciones en España como Nueva Betania que es una institución que se creó en la línea de la concepción por parte de una española, una mujer española, Bebeña Sanz, que acoge a gente, a mujeres, fundamentalmente a mujeres que escapan de la trata de las blancas y les da otra vida y les da otras oportunidades pero tú imagínate que de pronto desaparezca toda tu familia o sea tu padre, tu madre, que los enemigos sean tu padre y tu madre, tu tía, tu primo, es increíble, es una situación tragiquísima. En diciembre al parecer acordaron una cita con el consulado de Marrocos en Valencia para tramitar toda la documentación y llevar a cabo dicho enlace a pesar de la negativa de ella contra el matrimonio con su primo sus padres siguieron con lo pactado insistiéndole que tenía que casarse con él tras su negativa en no querer casarse seguía recibiendo continuas agresiones e insultos debido a la situación de auténtica desesperación en la que se encontraba un día antes del supuesto enlace decidió marcharse de casa para evitar la boda sin embargo tras ser localizada días más tarde por sus padres y volver al domicilio familiar las agresiones físicas aumentaron llegando incluso a perder Dios mío una pieza dental se pueden imaginar las palizas que propinaban a esta criatura mira lo mejor que podrían hacer a lo mejor no es condenarles es echarles a su país y que la niña se quede aquí totalmente de acuerdo deportados a su país que los extraditen allí a Marrocos y que ella se quede aquí abrazada por la libertad por los derechos humanos y por la ayuda de las instituciones y a ella sí a ella que le den la nacionalidad que los mismos son españoles efectivamente no sabemos la situación pueden estar regularizados y pueden estar legales en España bueno me da igual pues si volvemos a la misma unos individuos que en nuestro país en nuestro país país de libertad muy entre comillas naturalmente se atreven a hacer esto si los padres tienen la nacionalidad española y son de Marruecos a hacer puñetas de manera inmediata a Marruecos y se les retira la nacionalidad en España no queremos gentuza de esa característica tengan nacionalidad española o de Johannesburgo y efectivamente y ella que se quede con la nacionalidad española y con todo lo que sea menester el resto la basura a Marruecos no se los puede expulsar yo digo ya bueno esto es en un país decente España no es decente claro pero en un país decente esta gentuza estaría cruzando caminito de Marruecos el nuevo negocio de la banda de los trinitarios de machetes y drogas a la venta de dinero falso y esto hace que hablemos de una noticia de bandas latinas esta noticia la hemos escogido exprofeso porque efectivamente como nos decía Polonia Castellanos en su reflexión a través de Skype España estamos en un problema cada vez mayor con el foco puesto las bandas latinas nosotros hicimos un programa especial ya sé que el gobierno o el ministerio del interior como son absolutamente torpes incapaces de acabar en fin con esta situación le han cambiado de nombre no se puede decir bandas latinas porque parece ser que de esta manera estamos diciendo la verdad que la banda latinas vienen de Latinoamérica bien pues estoy uniendo estas dos noticias para recordar que yo les había dicho oigan como es posible imagínense hablando de la otra noticia de las bandas latinas que usted está tranquilamente cenando en una pizzería en un barrio popular a una hora popular en pleno mes de julio y de pronto entra un tío con la cara tapada y con una con una pistola y dice Miguel Sánchez ¿de qué te extrañas? miren en el metro de Madrid si vemos ya el vídeo por favor no vemos el vídeo bien pues ya se lo voy a ofrecer más tarde seguimos con esta noticia la brigada provincial de información de Madrid ha detectado un incremento del negocio de las bandas en el mercado de la falsificación la banda como los trinitarios y los dominican don play buscan cualquier tipo de actividad ilícita para financiarse las cuotas a los pandilleros el negocio de sustancias de estupefacientes o las estafas telefónicas son algunas de estas modalidades que se han desvelado por parte de los investigadores ahora la brigada provincial de información de la policía nacional de Madrid ha detectado que en los últimos tiempos se han introducido estos delincuentes en el mercado de la falsificación de billetes según destacan fuentes policiales a Vox Populi es decir que insisto en subrayar el comentario de Polonia castellanos encrechendo en Madrid y ahora falsificando dinero pasta es decir poder bueno pero lo alucinante de esta noticia es impresionante la primera noticia que da vez sobre el asalto a la pizzería pero lo alucinante de esta noticia es que estos individuos los trinitarios que están ofreciendo el dinero falso lo ofrecen a través de Instagram es una cuenta en la que yo me he pedido incorporar que todavía está vigente o sea que después de la luz ya está vigente que tiene solamente 234 seguidores y que dice entrega en mano en Madrid o envía de domicilio lo mejor que vas a encontrar en calidad-precio están ofreciendo dinero falso a través de las redes sociales a través de Instagram y pone bueno aceptamos solicitudes al momento yo he pedido no he pedido todavía el dinero falso pero que va incorporarme porque es una cuenta privada pero es alucinante el billete en Madrid ¿no? ahora nos billete en Madrid billete en Madrid billete en Madrid billete en Madrid pero es que es billete en Madrid es bastante habitual ¿por qué? porque hay ¿pero que se hace a través de Instagram? no en Amazon también lo puedes comprar el billete fue billete falsos billetes falsos no son billetes falsos realmente son billetes de fantasía para películas para películas pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra pero son billetes billetes falsos que se utilizan pues para trucos habéis visto en televisión trucos de magia por ejemplo no tendrán nada que ver con esto bueno cuando son buenos realmente esos valen poco dinero porque es más difícil dar el cambiazo si una falsificación buena se compran pero perdona es una denuncia de la policía de tus colegas si denuncian la página perdón la cuenta Instagram y que cuentan es que tienen que tener bastante calidad ahí se van van a decir que son billetes de fantasía para películas para concursos de televisión porque los billetes que son falsos realmente con unas planchas buenos yo creo que estarán aproximadamente el 10% de su valor quiere decirse que hay gente que compra y una organización que se dedica a falsificar billetes y hay otra que dice bueno yo te compro 100.000 euros y te tengo que dar 10.000 de los buenos ¿vale? para luego porque es una falsificación muy buena y la van a poner luego en el mercado estos otros a lo que tú te refieres por eso está abierta la página yo no me refiero se refiere a la policía la policía pero ¿por qué? porque hay ahí una especie de nebulosa entre billetes falsos entre billetes de fantasía para películas para yo compro yo compro a las tiendas de los estadounidenses en navidad para mis nietos he comprado billetito de 500 en su momento porque les metían un sobrecito pero eso lo compras en casa Paco claro claro pues de eso se trata pero bueno pero estamos hablando de otra cosa porque la policía los ha denunciado y están diciendo que las mafias bueno que las las bandas estas latinas están utilizando esto para para digamos como negocio te dan un paquetito por 14,99 en Amazon en Amazon en Amazon pero de este otro tipo de billetes no tiene nada que ver billetes de fantasía pero esto estamos hablando unos billetes buenos falsificados ya te digo que valen mínimo el 10% el 15% de su valor si esta noticia es real es decir si la noticia es real que denuncia la policía a que los trinitarios la banda de los trinitarios está empezando a meterse en el negocio de los billetes falsos y lo hace a través de una cuenta de Instagram es sorprendente no es no es dinero de fantasía lo que puede ser que también lo que comentan es una estafa ¿en qué sentido? en el sentido de que ellos ofrecen algo que va a pasar por bueno y luego es bastante malo eso pasa muy frecuentemente en redes sociales puedes pensar eso eso lo hacen no solamente los trinitarios sino lo hacen muchas veces incluso de todas maneras lo que tiene que saber el público en general es que billete falso que tú detectes la obligación es entregarlo a un banco porque va al banco de España y tú lo pierdes por eso ¿qué hace la mayoría de la gente cuando le cuelan un billete de 50? intentar pasarlo a su vez ¿qué hace la gente? pero normal no tienen que ser delincuentes si lo entrega lo pierdes pues la mayoría de la gente pues paga con ello en un sitio muy concurrido a ver si cuela el billete y así andan circulando la cantidad de billetes falsos que andan circulando por esa razón me he quedado inevitablemente como seguramente les ha pasado a ustedes con esta cuenta de Instagram en el que así tranquilamente pues se ofrece este negocio la explicación de Miguel Sánchez la verdad es que es de enorme interés y es cierto es verdad en determinadas películas en series de televisión bueno pues los trucos de magia claro que hay billetes falsos pero Luis que yo te veía a ti ahí a besado haciendo la pregunta a ver pero alguien va a montar un negocio para estas cuatro posibilidades habrá algo especializado como atrecho pero montar una empresa para esto yo creo que no en el momento en que entra la policía y la denuncia viene a través de un medio de comunicación el que implica la policía tiene que tener una mayor envergadura no creo que la policía pierda el tiempo en el billete de fantasía que siempre han existido como viviente utilices es decir en las tiendas de carnaval o sea en las tiendas de estor de disfraz y tal ese tipo de cosas se ha utilizado toda la vida ya de pequeñito lo utilizamos incluso pero no estamos hablando de eso entiendo que no estamos hablando de eso a ver si lo recogía algún anciano y luego tirabas a ver si qué malo por favor billetes de 5.000 pesetas esto es el preistoceno pero hacíamos eso esa gambia con un hilo de seda que no se veía tirábamos cada vez que iba a recogerlo a alguien era muy típico qué malabajo y se lo hacíais a personas mayores hay para daros y para no terminar nunca es que sí es que los pequeños también eran eran salvajes hace años no se vayan a crear lo que pasa es que no tanto como ahora era otra cultura era otra diversión y era otra diversión efectivamente estas bandas latinas los trinitarios los dominicanumplei pues es posible que ya se hayan perfeccionado en modos de delincuencia porque también se dedican al tráfico de drogas que tengan ya unas buenas planchas y se dediquen ellos a fabricar ya el dinero falso de 20 y de 50 euros al parecer estaban falsificando los delincuentes tanta cara que luego lo oferten lo perdón que luego lo están ofertando sí sí claro lo están ofertando es un negocio es un ofertamento hombre yo creo que es sorprendente que en esta época en donde cada vez se paga más con tarjeta yo esta mañana he intentado he ido a comprar no llevo nunca dinero he ido a cobrar una coca cola para regalarse a una señora que me estaba pidiendo en la calle y me han cobrado un euro o sea un 0,90 te cobran ya cifras ridículas con tarjeta y no te ponen ningún inconveniente hay que pagar hay que pagar en efectivo hay que pagar en efectivo hay que pagar en efectivo nada hay que huir de eso señoras y señores no lo hagan no entren en el sistema no lo hagan yo recuerdo un gimnasio que no no aceptan dinero yo creo que eso es ilegal no aceptan dinero para pagar no no y entonces bueno yo me he ido aunque usted no como que no tantos billetes como este si lo advierte hay un cartel que dice solamente se aceptan tarjetas y yo no acepto pagar a nadie que no acepte dinero físico así es la vida Giro en el caso del desaparecido de Tenerife un amigo dijo que Jai Slider estaba en una zanja y que se cortó por un cactus una de las últimas personas que vio a esta persona segura que ofreció al joven a llevarlo en coche parece ser que lo rechazó y procedió a iniciar una caminata de 11 horas tras perder la guagua la guagua les recuerdo que esto ha tenido lugar este suceso en Tenerife el caso de la desaparición de Jai Slider sigue siendo un quebradero de cabeza y aportando nuevas líneas de investigación recientemente el detective Mark William Thomas quien está investigando en Tenerife reveló que Ayub Kasim llamado Johnny Vegas asegura haber recibido una llamada de teléfono asegurando que el joven británico estaba en una zanja según desvela el diario The Sun de San que raro esto Superpolis si es una desaparición un tanto inquietante porque lo típico no contesta el móvil lleva ya muchos días desaparecido luego parece ser que comentó que había robado un Rolex y lo quería vender al otro extremo de la isla y para eso se fue solo no quiero que lo acompañaran hace casi un mes si me permites dar este dato casi un mes es una desaparición claramente pues muy inquietante y además que huele bastante mal porque un chico joven o bien se ha precipitado porque parece ser que quería caminar durante 12 horas se ha precipitado en un paraje inhóspito y ha caído y allí está el cuerpo y ha sido un accidente o algo le ha ocurrido con terceras personas pero ha hablado de una zanja y bueno según una versión claro según una versión de una que había caído una zanja que se había pinchado con un cactus bueno todavía está todo muy confuso es una pena que un chico de 19 años desde el 17 de junio exacto con 19 años aprendida al bañil que tiene toda la vida por delante le sucede una cosa de estas que hay que tener en cuenta que todo está muy relacionado también con el mundo de la droga es decir este vino vino una rave una rave es una fiesta de estas permanente una rave que era un mar de alcohol y de droga en Tenerife una zona de Tenerife que dura dos días desde el 14 de junio al 16 y en el que se meten de todo entonces puede salir ahí cualquier cosa un tipo un mar de normal con 19 años con una su madre está desesperada ha venido a España también a pedir ayuda y esas cosas y que viene a una fiesta de esas características y que se tuerce por el camino y de pronto ocurre una desgracia de esta dimensión que es la desaparición de un chaval de 19 años que puede ocurrir lo que ha comentado Miguel desde que haya por el estado que estuviera catatónico a consecuencia de lo que se haya tomado bebido haya empezado a caminar por Tenerife por ese parque natural que tenía que pasar para llegar a la población donde él iba que se llamaba creo que se llamaba Muga y se haya caído hasta que de pronto haya hecho eso haya robado un roles por valor de 14.000 euros a un ciudadano del este y este se le haya cruzado a los cables y haya cometido una barbaridad en cualquier caso hay que pedir a los jóvenes que sean que no son inmortales es decir no son inmortales que desafortunadamente la vida te puede dar un giro terrible a cualquier edad y que tienen que preservar el mayor valor es preservar la vida y que aunque estés con un camino con una trayectoria equivocada puedes volver al camino correcto si tienes vida pero si no la tienes evidentemente no lo puedes hacer no lo vas a hacer como quiera que sea cualquiera de las dos hipótesis pinta mal pinta mal pinta mal y nosotros continuaremos naturalmente abundando en este suceso ahora hacemos el último alto en el camino no se vayan porque como siempre viene lo mejor asuntos siempre todos muy potentes permítanme que les dé un buen consejo estamos ya en verano y todo el mundo queremos lucir y bueno y quien no se quiere poner verdad alguna prenda de ropa de esa que uff no encaja en su caso a ti te gustaría perder algunos kilos de más pues venga que yo te voy a hacer una sugerencia si te gustaría perder esos kilos de más y que te gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban en este caso nature house te trae la forma más rápida pero ojo la más eficaz también de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express ¿qué es el pack express? pues mira es un producto de nature house que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro nature house más cercano volvemos ya lo saben en cuanto en 0,0 BIN BIN La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Suscríbete al canal! La huella del crimen con un suceso tremendo. La verdad es que hablábamos de los tiroteos en España. Qué cosa más extraña el que lo hayamos integrado como algo casi habitual. Pero es que ahora imagínense por un momento que están de vacaciones en Ibiza. Buen plan, ¿verdad? Ahora imagínense que están tranquilamente con la familia. Estupendo, ¿verdad? Bueno, pues ahora imagínense que encuentran un individuo que la emprende a hachazos. Es decir, con un hacha agrede a cuatro personas. Ahora les doy más datos, pero la imagen es dantesca. Bueno, en Ibiza puede pasar cualquier cosa. Yo llevo grandeando allí muchísimos años y… Ah, esto puede ser normal, ¿no? Bueno, normal puedes encontrarte… Que un individuo vaya con un hacha. Puedes encontrarte cualquier cosa, realmente. Ibiza tiene el cielo y el infierno. Tiene lugares absolutamente familiares y tranquilos y tal. Y perversos. Tiene lugares que son absolutamente alucinantes. Y la gente cada vez se pone más, desafortunadamente. Las drogas no nos damos cuenta, de verdad. Porque todo el mundo que consume droga, incluso la gente, digamos, la gente más habitual, más normal, más seria, que cuando se quitan el traje de chaqueta de su trabajo y se van de vacaciones y tal, piensan que pueden dominar ellos las drogas, las drogas terminan dominándoles. Y este muchacho que venía de Formentera se debía haber puesto de cualquier cosa. Además, es que hay cada vez drogas más sorprendentes, más alucinantes, más impactantes. Es decir, y sobre todo son fundamentalmente drogas de diseño. Los que llegan a Ibiza ocasionó esto, que se cogió el hacha en el ferry que venía de Formentera y se puso a chanzos y que te puede dar un susto cualquiera de estos. Tremendo. Los hechos ocurrieron el pasado sábado. Vaya fin de semana, tremendo. Sobre las once y cuarto de la noche, cuando este varón, absolutamente fuera de sí, de nacionalidad española, vuelve a subrayar la noticia, está claro ya, señoras y señores, que cuando una noticia dice que el delincuente es español, pues claro, es de cajón que es español, pero juguemos cuando no lo ponga, está claro que es extranjero. Esto que no se puede decir porque el gobierno lo impide. Es decir, el gobierno nos impide contar la verdad. La verdad no es otra más que la inmigración ilegal. Está trayendo una enorme delincuencia a España y la mayor parte de los delitos que se cometen en España están cometidos por extranjeros. Esto si le gusta al gobierno bien y si no, la verdad es que también. Los hechos, como les decía, ocurrieron sobre las once y cuarto español, 30 años, se hizo con un hacha de emergencia de la que dispone la propia naviera y cogió un cuchillo de cocina. El jefe de máquina se percató de que el hacha no se encontraba en su lugar, por lo que comenzó su búsqueda alertando a otro de sus compañeros. Claro, porque es que además todo esto, señoras y señores, cuando ocurre, ocurre en un ferris. Se imaginan que además a mí me daría cierta claustrofobia en la medida de que es pequeño y que haces, te tiras al mar. No sé, yo me estoy imaginando la imagen. Él era tripulante, pero ha sido al llegar, cuando atraca el ferry. Si os habéis dado cuenta de las imágenes, el que le echa valor es el primer policía. ¿Podemos ver, por favor, esas imágenes? El primero que se abalanza es el que se la juega. Porque el hombre tenía el cuchillo. Las mismas imágenes que hemos visto, simplemente las mismas imágenes, por favor. Pero estaría fuera de sí. No, yo creo que tenía un brote, porque es un enfermo psicótico, tenía un brote. ¿Ah, un brote? Sí, parece que luego la han llevado al psiquiátrico. Pero bueno, brotes, Miguel, puede haber brotes derivados del consumo de superfacientes y graves. Y muy graves. Eso lo acelera, pero vamos, que en este caso yo creo que es un producto de las drogas o producto de que eso le acelera su actitud y nada más que vea, pero de estos locos los hay que en un momento pierden el control. El hacha ya ahí no le tiene, se ve que le habría lanzado el agua. Era el hacha este de golpear a los cristales para luego las salidas de emergencia. Y la poli, el policía, sí. El policía, si os fijáis, el policía, el primero, el primero es el que se la juega. Pues atento, una llamada de atención a todos nuestros telespectadores y a las autoridades. Esos policías que defienden nuestras vidas en Ibiza, desafortunadamente tienen que dormir en unas situaciones tremendas porque no hay alojamientos. Está hipercaro Ibiza, entonces tienen que dormir en unas condiciones increíbles. En rulop, en, ¿cómo se llama esto? En habitaciones compartidas. El rulote está muy bien, a mí me gusta. ¿Perdón? El rulote está muy bien. No, pero en qué condiciones. Ellos van a trabajar, no van a divertirse. Ah, pobre. En alguna terraza, en alguna terraza con una tienda de campaña. Claro, quiere decir que el ministerio del señor Marlaska tendría que tener en cuenta que es un destino universal. Es una imagen de marca española formidable la de Ibiza. Caramba, pues entonces lo que tú tienes que hacer previos a la temporada de verano, que dura desde mayo porque empiezan a ir los jugadores de fútbol cuando terminan las ligas, van a ir todos los jugadores buenos del mundo allí hasta octubre o cosas así. Te voy a decir una noticia. La dieta de los funcionarios públicos en España lleva desde el 2002 sin subirse. ¿Desde el 2002? Desde el 2002. Es increíble. Y qué barbaridad. Desde el 2002, 22, 22. Bueno, los funcionarios públicos, pero probablemente en Cataluña y el país mejor no suceda eso. No, hombre, eso está a nivel... No, 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 no voy a permitir entrar en esas líneas. De todas formas, ahí cuando estamos hablando el otro día de la legítima defensa, tiene un puñal ahí este hombre. Ahí perfectamente podrían haber utilizado las armas y se las juega físicamente para no causarle daño. Hay que ponerle en valor a este policía. Sí, no hubiera estado plenamente justificado, pero ante una persona con un brote de estos, a lo mejor, pues intentar reducirle de una manera menos lesiva. Bueno, claro, ha tenido suerte, pero en el caso de que este individuo, por cierto, fuera de sí, hubiera agredido al policía, incluso le hubiera quitado la vida por la proporcionalidad, pues a lo mejor ahora estaríamos lamentándonos y acordándonos nuevamente de esto, efectivamente, de si nos íbamos a acordar de él y de toda su augusta familia, naturalmente, por no permitir defenderse a la policía convenientemente, por no permitirles disparar cuando tienen que salvar su vida, por tenerles trabajando no solamente en unas condiciones económicas miserables, sino también por no permitirles defender su vida. Pero José, es una pregunta. Miguel, ¿cuánto gana un policía, por favor? Un policía base, un policía base. Muy por encima. Un policía base. De los que se juegan la vida. De los que se juegan, de esos que se están jugando la vida. ¿Cuánto? Bueno, hoy día tampoco yo creo que a nivel de... De medio de esos 2.000 euros limpios. Letos. 2.000 letos. Sí, sí. Letos limpios cuando salen de la academia. Vale. Prácticamente. Vale. Tanto un guardia civil como un policía. Sí que es cierto que nos saca bastante diferencia los mozos y la policía base. Insisto en que no voy a permitir entrar en esas líneas. Que me estáis llevando al huerto y no. Yo creo que ahora mismo no es cuestión de dinero que también. Tengo saberlo simplemente. Sino de recursos técnicos. De medios y de aparte de formación y luego de respaldo político a nivel judicial. De que cualquier día que tengas un problema te respalden y no te dejen tirado que es lo que suelen hacer los políticos. No, los políticos los jueces. Y los jueces. Bueno, los jueces no. Los jueces aplican lo que tenemos. No me toques la toga. No me toques la toga. No me toques la toga. Un onagenario. Les contamos una historia. A mí la verdad es que me ha llenado de preocupación pero también de muchísima compasión con esta persona. Un onagenario. Una persona con más de 90 años atropella a 12 personas. El hombre el único que pretendía era aparcar. Les voy a dar más detalles pero como se habla de un techo máximo para conducir. Yo no sé si a los 90 y tantos años se puede conducir. Discúlpenme esta falta de información. Yo tengo un familiar con 93 años y tiene el carnet de conducir. Me parece perfecto. Lo que pasa es que la idea va por otro camino. La idea va por otro camino. Te van a tener trabajando hasta los 70 pero te van a quitar el carnet a los 65. ¿Qué dices? Bueno, vas a tener que renovarlos anualmente. La tendencia va por ahí. Vamos a estar en condiciones de trabajar hasta muy tarde, ¿no? A mí que no me importa. Pero lo del carnet sí me importa. Pero lo del conducir te van a intentar quitarlo a los 65 para que no puedas cometer por ahí cualquier barbaridad estando en condiciones a lo mejor de conducir. Mejor que un joven. Pues ya tengo más razones para alargarme de este país. Según fuentes consultadas por Europa Press, aunque no se teme por la vida de ninguno de los heridos, cinco tuvieron que ser trasladados a diferentes centros hospitalarios de la ciudad olívica, mientras que el resto fueron atendidos en el puerto. Esto ha sucedido en un aparcamiento, en una maniobra de aparcamiento en la calle Rosalía de Castro, concretamente en Pontevedra, en Vigo, en Pontevedra. Bueno, esta noticia, como tú bien dices tú, tiene un cierto aire de ternura, pero hay que tener precaución. Es decir, que es que se podía haber cargado cinco personas. De los diez que ha dado un viaje, se puede haber cargado. Pero, ¿te crees que no ha tenido precaución este nonagenario? Es que esas edades, de pronto, la confusión puede venir de un momento para otro. Y otro. Y justamente por esta noticia me permito reivindicar que deberíamos de poner fecha de caducidad a los presidentes de los países. No podemos tener el riesgo de que en noviembre de este año tengamos un presidente en Estados Unidos, la primera potencia del mundo en las libertades, la primera potencia occidente con 81 años y que está un poco para allá. Mira, qué pena porque tengo un vídeo por aquí que acaba de publicar, bueno, publicaba esta mañana la Casa Blanca diciendo que está probando Biden, claro, naturalmente, que dice cada chorrada que verdaderamente es una vergüenza que una persona a título personal se vaya de este mundo haciendo este tremendo ridículo. Pero bueno, esto es una opinión personal. Pero no conduce un coche, conduce un país. Eso es terrible. Es que es peor. Bueno, pues acaba de publicar la Casa Blanca un vídeo en el que niegan que tenga Parkinson, iba a decir Alzheimer, niegan que tiene Parkinson, niega que esté tomando ningún tipo de medicación y además publican una, publican una carta del médico de él, ¿no? Sí, un certificado de que no tiene nada. Pues mire, no tendrá Parkinson, pero está para allá. Volviendo al accidente, que esto ha sido un accidente, yo sobre esto policialmente no tengo nada que decir. Yo tampoco. Seguramente lo que hizo fue, porque iba a aparcar, meter la marcha atrás y pegar un acelerón y llevarse a los de la terraza. Le puede ocurrir a cualquiera, ¿eh? Bueno, hace un año, cosa así, una señora desafortunadamente mató a una niña a la salida de un colegio justamente por eso, porque era un automático, no se dio cuenta. Y hace cuatro días en un furgón de la Guardia Civil en Príncipe Vergara, al entrar en Príncipe Vergara, donde está el móvil de la Guardia Civil, allí hay un paso cebreado y mató a una vecina. Ah, ¿sí? Y una mamá, recuerdo que la verdad tiene que ser terrible, debió equivocarse también, pero dentro del propio garaje. Sí, en el garaje. Y mató a su propio bebé, bueno, es que Dios mío, a ver. Es decir, en pueblos con el tractor, algunas veces los chicos se suben en la parte de atrás y hay accidentes de este tipo que no deja de ser un accidente. Inicialmente yo aquí no tengo nada que opinar. Pues no, yo tampoco tengo nada que añadir. Bueno, que tiene 90 años, ¿eh, señor? Bueno, yo conozco a personas con 91 años, que es un gusto escucharles hablar, y conozco a gente de 20 años que para romperles la boca. O sea, mira el de Ibiza que tenía 30. Lo que sí que es cierto que ya las autoescuelas, estas que se dedican a renovar el permiso de conducir, el chico técnico, ya se están poniendo bastante más duras de lo que antes era un mero trámite porque pagabas allí los 50 euros y no te miraban. Ahora ya lo están haciendo ya más seriamente. Bueno, recuerdan ustedes el caso de la acusada del crimen de los laxantes, que además, ante que no tuvo su estrategia, bueno, pues la han condenado a 29 años de cárcel. La sentencia declara también que se apropió del dinero de la víctima, lo que constituye, como les contaba al inicio del programa, un delito de estafa agravada. La sentencia que ha sido notificada este mismo lunes, ayer mismo, a las partes la declara autora de un delito de asesinato con agravante de parentesco, por lo que se le impone 23 años de prisión y de un delito continuado de estafa agravada, penado, con otros 6 años, a que es lo que sumamos, 23 más 6, aunque la absuelve del delito de falsedad documental, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que es donde sucedió los hechos, quiero simplemente recordarles que ocurrieron en septiembre de 2020 y abril de 2021, más o menos en esa fecha, en los que la víctima, que sufría diversas patologías, estuvo ingresada en un centro hospitalario. Tal y como declaró probado la sentencia, la acusada administró de manera continuada y de forma intencionada laxantes a su pareja, sabiendo y aceptando que con ello le podría causar la muerte. De a poquito a poco, además, iba a buscar las cajas de laxantes, porque claro, con dos cajas no matas a nadie, al parecer por todas las farmacias del barrio, bueno, y a lo mejor, claro, y de la provincia, digo yo. Aquí además se apropió, pedía préstamos, préstamos, en su nombre, en nombre de la víctima. Pidió préstamos y hacía compras con las tarjetas y estuvo sacando dinero bastante tiempo. Hay una cosa aquí que me extraña un poquitín, porque parece ser que los lasantes se los suministraba en el propio hospital donde estaba ingresada. ¿No habría aquí una negligencia por parte de los cuidadores? Porque esta mujer realmente no era la pareja, era una cuidadora que tenían. No, era la pareja. No, no, era más bien una cuidadora, un acompañante, un acompañante. Y los hijos, no estarían un poquito ya, le tendrían un poquito abandonada, ¿no? Porque viendo que el dinero de la cuenta de alguna manera iba desapareciendo, ¿no? Pues no sé, y sobre todo cuando estaba en el hospital, no la iban a visitar a los hijos. Ejerces lo de la sospecha permanentemente. Yo pregunto, ¿no? Porque el suministro de lasante durante bastante tiempo, los médicos que estaba ingresada… No dejan huella, por lo visto. Sí, pero la vigilancia, ella iba a comprar lasantes y luego, ¿cómo se lo suministraba? Bueno, pues eso, si no, en el hospital no está permanentemente una enfermera a tu lado. No está a tu lado. Es una enfermera ni un médico. Es decir, tienes que estar un tiempo en el mundo para cometer barbaridades. Sí, pero también es verdad que cada día verían si no mejora, si no mejora y esta mujer sigue empeorando, alguna cosa pasa. Bueno, pero por eso le hacían pruebas y pruebas y pruebas y por lo visto es que los laxantes no dejan un rastro definido por lo que es. En cualquier caso, la sentencia que la puede recurrir desafortunadamente, bueno, afortunadamente porque tenemos una sociedad de ley, bueno, ojalá… Esta lleva cuatro años en la cárcel, es decir, del 20 que la le tuvieron me parece que lleva a la cárcel. Ojalá se pase los 29 años que le han caído y que el recurrirlo ante otras instancias judiciales no le den la oportunidad de salir de rositas hasta un pedazo de canalla. Es una mujer que… Canalla, canalla, vamos. Sí, se aprovecha, aparte de que se queda con todo su capital, pues luego se podría haber quedado con el capital y haberle dejado luego ya vivir, pero no, no. Dice, buenas ganas de que luego me pueda sospechar de él. Sí que… Ese envenenamiento con laxantes. Sí, pero que sí que da que pensar un poco, ¿no? La dejadez de los hijos. La dejadez no de los hijos, sino de todos los familiares, porque no sabemos si tenía hijos. Pero es que hay mucha gente muy sola, muchísima gente muy sola. O sea, que hay gente que de pronto se muere y se tira dos semanas muerto hasta que empieza a oler a los vecinos y reclaman a la provincia. Y si no huele porque hay una corriente, porque ocurre en el lavabo y una corriente de aire, se tiran meses. Exacto. Es que en esta sociedad, es una sociedad, y eso que en nuestra sociedad es infinitamente mejor que la centroeuropea o la del norte de Europa, porque somos mediterráneos y tenemos una relación familiar que sigue persistiendo. Sí, menuda relación familiar. Me viene fenomenal las palabras de Luis Magán para contarles la próxima historia, el próximo suceso. Se trata de un hombre que ha sido detenido en muro, concretamente por apuñalar y por robar a su hermano. Sí, sí, esos lazos familiares a los cuales hacía alusión nuestro querido Luis Magán y además lo hace de una manera tremendamente cobarde. Ahora les vamos a dar más datos, pero les anticipaba en el sumario del programa que este tío lo hace de la manera más cobarde cuando un hombre, una mujer, un ser humano es más vulnerable. Cuando duerme, tremendo Miguel Sánchez. Sí, pero es que también tenéis que tener en cuenta que el hermano... Ah, que le vas a sacar la cara. Hombre, pero es que el hermano, ¿qué dice cuando se despierta? ¿Lo habéis leído? Que no sabe cómo han ocurrido las lesiones. Parece ser que lo que tenía era una... Una melopea, ¿no? Una melopea como un castillo. Entonces, yo creo que aquí los dos hermanos, no me quiero equivocar, pero... Hombre, no vamos a comparar o vamos a equiparar el agresor con la víctima, pero son un tanto peculiares y los dos deben de cojear de la misma pata. Bueno, y hay que recordar una cosa importante, que al comienzo de la historia de la humanidad, según nos cuenta la Biblia, hubo problemas entre hermanos. Efectivamente. Que llegaron a peor caso. Y de aquellos polvos, estos lodos. Probablemente. Porque estos lodos, estos... Bueno, me lío. Nunca sé, finalmente, cómo es la expresión correcta. Les contábamos... Hablábamos de bandas latinas y yo me sorprendía muchísimo, insisto, de... En fin, ese momentazo en el que alguien puede estar con la familia en una pizzería un domingo por la noche, tranquilamente, y de pronto entra un individuo que se baja corriendo de un coche, que naturalmente va corriendo otro, a cara tapada, no... En fin, qué tremendo, ¿no? Y yo me extrañaba... Pero por favor, vean este vídeo del Metro de Madrid. Véanlo, por favor. Lo que tiene ahí, en el teléfono se ve muchísimo mejor. Ahora vamos a ver... No sé por qué se ve tan mal. Lo que lleva ahí es un cuchillo. Ahora sí. Ahora sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, es un machete. ¿Y qué hace la gente? Disimular. Disimular. Hacer con que no le ve. Por eso las responsabilidades no solamente son las de los gobiernos y las administraciones, las responsabilidades son de los individuos. Y en un momento determinado alguien tiene que responder, o sea, quiero decir, alguien tiene que denunciar, alguien tiene que responder, alguien tiene que decir algo, quiero decir, porque cada uno de nosotros somos responsables de la sociedad que nos da. Sí, pero vamos, en este caso yo no aconsejaría a nadie que le diga nada, ¿eh? No, 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 claro. Ahí lo que sí que hay que hacer es bajarse del Metro, llamar inmediatamente a la policía para que sea la policía la que tenga identificado cuando, pero decirle algo a este menso. Sí, hombre, guarda el cuchillo, guapo. Efectivamente. Sí, sí, a ver quién se atreve. No, está muy bien lo que hacen los pasajeros porque de valientes está en cementerio. Efectivamente. Si tenéis a alguna persona con artrosis en las manos, os ruego que me prestéis atención. Ustedes también, si sufren de artrosis, de esa patología tan inhabilitante, escuchen, porque quizá pueda cambiar su vida, pero si tienen personas queridas que sufren de artrosis en las manos de esta patología tan inhabilitante, este mensaje también es para ustedes. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos, ya sé que lo saben, analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo, son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de solo 20 minutos les dan un masaje, vibración, calorcito, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Todos estos beneficios que yo les comento están demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, miren, se ponen los guantes, que son como guantes de montaña. Aprietan un botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realiza actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900, 700, 30, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. 900, 730, 122. Tensiómetro gratis de los que hablan, como dice Adolfo Alvistur. Y lo más importante, que les puede cambiar la vida, que no es verdad lo que se cuenta, les devuelven el dinero, aunque hayan adquirido los guantes. Los devuelven y a ustedes el dinero. Miguel Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias. Te veo el lunes. El lunes no lo sé, no se lo puedo confirmar. Has dudado, has dudado. No, perdona. Sé que no, sé que no porque tiene un fiestón. No lo voy a contar porque no quiero desvelar. Tiene un botellón con los trinitarios. Tiene un botellón con los trinitarios. Miguel Sánchez se va de botellón. Tengo botellón. Muchísimas gracias, querido Luis Magán. A ti, María José. Enorme agradecimiento a todos ustedes por estar ahí, como siempre, cada noche. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.